Nicolás tiene mucha movilidad, no es el enganche típico, ha jugado doble 5, necesito tener una conversación con él, trabajar, ver dónde nos puede ser más útil, siempre sabés, ya me conocés, que trato de poner al jugador donde más cómodo se encuentra y en ese sentido podemos variar el sistema o no, pero bueno, son los primeros contactos que he tenido con Nicolás y seguramente que en el día a día uno va a tratar de ubicarlo en la posición que más nos sirve. Siempre lo he dicho, estoy muy contento con el Puma, con Johnny, si viene Osvaldo que sé que es fanático, será para jerarquizar el plantel, darle un salto de calidad y después el que mejor esté es el que va a jugar. Pero bueno, eso es un tema que el señor de mi derecha tendrá que hablar, no sé cómo están las negociaciones, si es verdad, si es mentira, pero lo importante es que tenemos un buen grupo, tenemos un buen plantel, lo que no tenemos que hacer es hablar y sí demostrar. Y bueno, hemos tenido una semana importante, buena, lo más importante fue el día 28, después ganamos dos clásicos, pero amistoso y de verano, hay que tratar de ganar por los puntos.